Soy Humberto González. Este domingo 28 de julio se van a celebrar en Venezuela las elecciones para elegir al presidente de la República. Se trata de un proceso electoral que ha sido plagado por vicios, irregularidades y que plantea la grave posibilidad de un fraude electoral masivo. Yo estaré acompañando a la periodista Patricia Poleo junto a otros invitados y a otros analistas y comentaristas para analizar todo lo que podrían ser las incidencias de ese proceso electoral, sus desarrollos, sus posibles perspectivas y todo lo que se pueda plantear con respecto a un evento que sin duda marcará el inicio de una nueva etapa política en Venezuela, cualquiera sea el resultado que se produzca ese día. Patrocinado por El estudio. El lugar para crear todo tu contenido.